Con 67 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Este proyecto será construido en el Departamento de la Unión y estará a cargo de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, y forma parte de un conjunto de obras que el gobierno ejecutará en el lugar, junto al Bitcoin City. En el sentido, se apruebe la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, con la finalidad de establecer un marco regulatorio especial para la planificación, construcción, explotación y administración del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Sobre el particular, exponemos al Honorable Pleno Legislativo lo siguiente, que el artículo 2 de la Ley Orgánica de CEPA manifiesta que dicha institución tiene a su cargo la Administración, Explotación, Dirección y Ejecutiva, de las operaciones portuarias de todas las instalaciones de los puertos de la República, y además deberá planear y ejecutar por sí o por medio de contratistas, la construcción de nuevas instalaciones y todas las obras necesarias para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones portuarias existentes. Entre los beneficios de su construcción se encuentra la generación de fuentes de empleo para la población de la zona, el desarrollo económico y turístico del oriente del país. Asimismo, se estima la movilización de 80.000 pasajeros con 1.700 posibles operaciones aeronáuticas. En su décimo año, un millón de pasajeros con 17.900 operaciones aeronáuticas. Y en su año 25, 3 millones de pasajeros, similar a la cantidad que se mueve en el aeropuerto de Comalapa, con 44.400 operaciones aeronáuticas. Someto a consideración del pleno a votación la ley en términos generales. Se cierra la votación con 15 abstenciones y 67 votos a favor. Queda aprobada la ley en términos generales. En 2019, se le encargó a CEPA el estudio de factibilidad para la construcción de este aeropuerto. Y para su elaboración, se contó con el apoyo del Fondo Salvadoreño para los Estudios de Preinversión del Ministerio de Hacienda. Un año después, CEPA contrató al consorcio internacional Paycock Alben 4000, de origen español y colombiano, quienes desarrollan actualmente el estudio de factibilidad. El proceso de licitación del aeropuerto no se hará bajo la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública, mejor conocido como la CAPA, sino que los procesos de compra estarán regidos por los lineamientos de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, para dar más celeridad a los trámites. El aeropuerto contará con 10.000 metros de pista de vuelo. En su primera etapa, se construirán seis puentes de abordaje para los pasajeros, convirtiéndolo en un destino aeroportuario con los mejores estándares internacionales. En otro tema, con 67 votos, los diputados aprobaron la Ley del Régimen Especial para la Simplificación de Trámites y Actos Administrativos Relativos al Tren del Pacífico, con el fin de acelerar el proceso de construcción de este proyecto. Actualmente, la obra se encuentra en etapa de licitación de diseño de ingeniería básico, en donde se ha invitado a participar a empresas nacionales e internacionales. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo previamente a la Comisión de Economía que las que tienen mayor experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo son las empresas internacionales. Para ITV Noticias, Luis Escobar.